y vamos a aprender a hacer estos barquitos sigan mirando los materiales son corchos palillos o picadientes hojas de colores o papel constructivo tijeras plumones y un lápiz y por último liguitas pueden ser estas o las de colores vamos a tomar tres corchos y dos liguitas y vamos a unirlos así y a sujetar con la liga así vamos a poner una liga de cada lado para que se sujeten bien y está listo si quieres para que no se vayan a soltar puedes ponerle un poco de silicón en esos lados para que esté más seguro para que no se vayan a despegar pero así también funcionan y ya tenemos la base de nuestro barquito ahora con las hojas de colores vamos a dibujar la banderilla y las figuras para las banderillas voy a dibujar los cuadritos en una hoja negra pero tú puedes dibujarlas en hojas de color hojas blancas en lo que tú quieras y le puse estos dos dibujitos yo los hice pero tú también puedes ponerle stickers o la letra del nombre o lo que tú quieras vamos a recortarlo y tenemos listas nuestras banderitas para poder sujetarlas vamos a hacer un hoyito con el palillo picadientes en la parte de abajo así y vamos a a usar nuestra base del barquito y a ponerlo en medio y tenemos listo nuestro barquito y es así como quedan nuestros barquitos espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima y y Amén.